Ojalá que las hojas no te toquen el cuerpo cuando caigas para que no las puedas convertir en cristal Ojalá que la lluvia deje de ser milagro que baja por tu cuerpo Ojalá que la luna pueda salir sin ti Ojalá que la tierra no te bese los pasos Ojalá se te acabe la mirada constante, la palabra precisa, la sonrisa perfecta Ojalá más sea algo que te guarda pronto, una luz cegadora Un disparo de nieve, ojalá por lo menos que me lleve la muerte Para no verte tanto, para no verte siempre En todos los segundos, en todas las visiones Ojalá que no pueda tocarte ni en canciones Ojalá que la olora no digas que caiga de mi espalda Ojalá que tu nombre se le olvide a vos Ojalá las paredes no retengan tu ruido del camino cansado Ojalá que el deseo se vaya atrás de ti A tu viejo gobierno y difuntos y flores Ojalá que tu nombre se vaya atrás de ti Ojalá que la luna pueda salir sin ti Ojalá que te acabe la mirada constante, la palabra precisa, la sonrisa perfecta Ojalá pase algo que te amare de a pronto, una luz cegadora, un disparo de nieve Ojalá por lo menos que me lleve la muerte Para no verte tanto, para no verte siempre En todos los segundos, en todas las visiones Ojalá que no pueda, tocarte bien canciones Ojalá pase algo que demore de pronto Una luz cegadora, un disparo de nieve Ojalá por lo menos que me lleve la muerte Para no verte tanto, para no verte siempre En todos los segundos, en todas las visiones Ojalá que no pueda, tocarte bien canciones Cristian Jacoba en la guitarra Sofía Arnöck Sofía Arnöck